Y bueno chicos, quería dar las gracias a Epic Games por por fin darme el código de creador de contenido de Fortnite Así que para canjearlo y así ayudarme a crecer aún más en Youtube Simplemente tienen que darle a la tienda, van a apoyar un creador y escriben el YOMOLOCO96 Entonces, le dan a aceptar Y ya está, estás apoyando al creador YOMOLOCO96 Esto ha durado por 30 días y me ayudarías un montón para hacer cosas nuevas al canal, comprar nuevos juegos, hacer más sorteos y todo eso Espero que les haya gustado Mira esto, un sniper silenciado, que carajo que es esto, puñeta ¿Qué es esto, guatequi? José, jose cabrón, jose Ay, me están zumbando con un hunting Buenas, jose Oh, mira el tipo está adentro, en el diner José, adentro hay uno Toma cabrón Buenas noches Conmigo, conmigo, otro más, conmigo Que es nueva, ¿alguien tiene pistola o algo? Porque lo que tengo es esto, silenciado Hay uno aquí adentro, hay uno aquí adentro Dos conmigo, dos conmigo, el frente mío En 198, en la tiendita de al lado ¿Alguien tiene una pistola o algo que le sobre? Que lo que tengo es un sniper Toma, toma, toma Una pistola, aunque sea una pistola Gracias Hay uno aquí adentro, hay uno aquí adentro Vamos, vamos, vamos por el de adentro primero Toma cabrón, que puedo ir, loco Ok No, somos fire, vamos Hay uno aquí adentro, hay uno aquí adentro Hay una izquierda Viene que llevo tres Viene que llevo tres Necesito balas, una automática Tengo uno por ahí Frente, frente, 184, 184, 184 Detrás de la pared Al frente de la pared, al frente de la pared Hola, ¿a quién tiene balas de sniper? Que me dé par Tengo tres Cogiendo el cofre, está cogiendo el cofre del generador Carajo, vas a hacer, no te vas a salir de ahí, carajo Viene otro, viene otro por aquí, viene otro por aquí Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado ¿Dónde carajo viene? Está muerta Con la dinamita Viene otro, viene otro, conmigo, conmigo Hay dos aquí, hay dos aquí Se cagaron su madre Dinamita Un tiro, meterle contra el chico Te tengo, güernos No tengo más palas, no tengo más palas, no tengo más palas, estoy jodido Tenés que matarlo, te Te tengo, te tengo, no sé No tengo más palas, carajo Quiero el avión a joder también, hay que matarme Me lo mato Quiero dar un tiro El avión Te cagaron la hostia, man fallaste pendejo, no se, salvanos a todos hay homo los que cogieron por el sombrero, va a dar la vuelta y nos va a matar el cabreo, corrienda mano, yo soy el único pendejo que tengo un enemigo de espalda el cabrón se viene a ver si me mata ay 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 me mató, me mató, me mató el cabreo la vi, la vi a Joselito no le disparan, Joselito esta como invisible hacking, hack mode no tengo ni una bala, no tengo ni una bala, tanto cabrón ni una no te muevas pendejo, no te muevas que mueves, yo me saco en la bala no tengo ni una y tienes 7 ya no tengo ni una bala, no tengo ni una bala toma Joselito, toma 5 yo llevo 3 yo no tengo armas mías es mal yo como hombre yo no tengo heroin y yo no está en otra dimension el cabrón, lo escucha te vamos a seguir mini, aquí en mini muchachones YOU REMEMOS MINI, para la pequeñas a ver no por nadagruppe, el sniper está bien pillo me dio frío Mira ahí el tipo que se metió, y el tipo que se metió ahí, mira esta trampa, que cojones. Oye, de verdad, aquí había un tipito porque el tipo, el del avión se estrelló ahí, parece que quedó agonizando porque yo le disparé para el DBS, cabrón. José, bájate, se están disparando, José. De frente, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. José, José, dos cincuenta y cuatro, dos cincuenta y cuatro. ¿Cuántos son? Viene por aquí cerca, viene por aquí cerca, me va a matar a mí primero como tiempo. ¿A quién? Uno menos. Mira, dos, 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 dos. Dos. Lo digo la dinamita. Dos, dos, dos. Conmigo, 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 el último que queda, conmigo, conmigo, conmigo. Me gemata, me gemata, me gemata el hijo de puta. No, no, lo remata, remata, cabrón. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Eso es puñeta. 10 kills en este cabrón. Que vive puñeta. Siete, siete. Cuatro tengo yo. Pero estoy sin balas, estoy sin balas de nuevo, déjenme lootear, denme balas guay, no se necesito algo. ¿Qué balas necesitas? Pues yo solo tengo esto y la de Chocgome. La próxima vez que me caiga me dejan caer, está bueno tres veces. Toma, José. ¿Qué necesitas? Ya, ya, ya tengo. Yo te doy toda mi alma, cabrón, toma. No. No. No hay. Te murió el cabrón. Picha tu madre puta. Ya te lo jodí un mini. Un mini, cabrón. No, un mini. Un mini. Yo tengo dos, yo tengo dos. Mira, 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 mira un momento, mira un momento. La tipa mía está gorda, cabrón. Vamos por motel, vamos por motel, vamos por motel. No, literal, les daos balas. ¿Motel o aeropuerto? No, 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 motel no, cabrón, motel no, motel no, motel no, motel. Pues tú eres el que va para allá, cabrón. Hay rastro de gente por allá. Este cabrón casi me mata. Debe para tomato, debe para tomato, corre. ¿Dónde vamos? ¿Ustedes se forman a bicho? ¿Ustedes no mueven? Hay aviones. Qué cojolo. No sé, esperame. Siéntate de vida, tienes avión. Yo no me voy a montar en un avión, entonces... Cabrón, chico, me cago en tu vida. No jodas más nada, puñita. Vamos a ver, aquí a ver si hay algo. Este tiene más caque. ¿Qué? ¿Era usted aquí? Aviones, avión, vamos para avión. ¿Qué hay? Pensé que había para correr, ¿no? Chico, qué cojón, me acabo de dar cuenta que la estoy grabando. Esta partida está bien graciosa, cabrón. Y a diablo. Porla, porla, porla en YouTube. Si, la voy a subir en esta semana. Tengo un mini para ti, Yomo. Te cabrón, me cago en tu vida, chico. Me cago en tu vida, chico. Dejaste quieto, puñita. asim swap a cabo. Venga. Ahi. Ajá. Oh, ajá. Ay, ajá, ajá. Ay, cabrón. Ay, cabrón, no tengo vida, maricón. Cabrón, me tumbó la corona. Ay, el patrón pudo. ¿Qué tú haces, cabrón? Que tú haces, cabrón? Eso te da vida, cabrón. Comerando a la avión Go even 150 de daño Mira, por atrás, por atrás, por atrás, enemigo Mira este cabrón Mira esto Cabrón, qué jodío estrellas, cabrón Cabrón, no se quito vida, cabrón Vamos pa' allá No podía disparar Yo no puedo disparar no así, cabrón Yo he dejado y velo, cabrón No podía aspirar, puñeta. Ayuda. Tenía bandita el mojón este. Ay, 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 ay. Ay, cabrón. Coge el APG, coge el APG. Anda para la vida. Bien pensado. Tienen balas de cohetes, tienen cohetes. Los tengo yo, ¿verdad? Es ajiba, ajiba, ajiba. Es con globo. Está el cabrón con globo, ajiba, ajiba, ajiba. Vajó, vajó, vajó. Mira cómo cae esa luz, mira cómo cae. Piñata, piñata. Viva piñata. Mira, 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 porque yo tengo cuatro personas espectándome. Vamos a bailar estos mamaditos. Qué jodía partida, man. ¿Qué es las tetas de mili? Qué cabrones, maras, se lo van a mamar todos. Temen, bendita, puñeta, que yo no tengo nada. Y Dani, y Dani, toma. Dínala. Bendita, tío. Me van a caer. Toma, y Dani, toma. Llomo, llomo, llomo. Llomo, llomo, llomo. Te ando me bandita, te ando me bandita. Pues dale llomo al mini. Me estoy dando uno. Aquí me sobran. Aquí me sobran. Toma, José, toma, José. Toma, toma. Toma tres. José. Acá, acá, al otro lado. Voy para allá, voy para allá. ¿Tienen este cohete? ¿Dónde, dónde? Yo tengo. No, no tengo negativo negativo. ¿Cómo tienen cohete? ¿Alguien tiene que le sobre? Ya. Yo tengo 45. Llegale. Estamos fuera de zona, por cierto. Y la zona viene por ahí. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! Corre, corre, corre. Y a Hankannon cae por ahí. Ya la ven. Dame las jodias balas. Ahí, vámonos, vámonos, vámonos. Tormenta, tormenta, tormenta. Montate, montate en el avión. ¿Napamos en avión? Sí, sí, sí. Ah, aquí nos vamos joder. Yo tengo otro. ¡Coge, coge, coge, coge! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¡Ay, Jesús, Jesús! ¡Móltete! ¡Méntate, puñeta! ¡Cabrón! Espérate, 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 espérate. ¡Ay, bájate, bájate, bájate! ¿Para qué se mueven de asientos? Yo dando la vuelta al fondo a alguien. Yo tengo 30 de vida. No me puedes meter en la panada. No me metas a la tormenta que me maten, cabrón. No me metas a la tormenta. Dale, 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 dale. Ay, nos jodimos. Espera, que hay luz. Esto está sin luz, ¿verdad? Coge esta casa, coge esta casa. Me jodí, me bajé. Me jodí, me bajé. Un bicho, eh. Adiós. Uh, bandita. Tengo que dármela. Tengo que dármela. ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Eh, para 300. Están disparando. 300, 300. 300, 300. 330 por ahí. ¿Alguien necesita bandita? ¿Alguien necesita bandita? No. ¿Alguien más? Yo una si te sobra. Yo una si te sobra. Toma, sobraron dos, sobraron dos. Están disparando, están disparando. No los veo. Carajo está. Dame dirección porque no veo una O. Eso no fui yo. Y no los veo. No los veo. No los veo. No explotaron la... Eh, eh. Escucha, escucha. Mira. ¿Dónde están los cabrones estos chicos? No sé, pero están muy lejos. Ya los vi, ya los vi. Dirección, dirección. Eh, los veo. 133. Toma, 99 le pegué en la frente. En 133, 133 hay uno. Detrás del pino. Detrás del pino. No lo veo. Tom. Tom. Que jodio tiro, cabrón. Por mi madre que lo vi en 3D. Entre medio los ojos. Me había buleado con la... Nos jodimos. No, no, no. Nos jodimos, nos jodimos. Muégete, gordo, cabrón. No, no, no. Muégete, cabrones. Ah, si esto es... Lo de cabrón te lo acepto. Lo de gordo no, maricón. Me fui para afuera, me fui para afuera. Tírate para abajo. No tumbe, no tumbe. Tumbe uno. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, aguanta. Nadie tiene uno. No, 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 no. Vamos para allá. Júpín. Mira, nos tenemos que ir. Nos tenemos que coger el avión. Vámonos por el avión. El avión nos compieron. El avión nos compieron. El avión nos compieron. El avión nos compieron. Buen punto. Como noche. Diablo, mani. Vamos a tener que coger. Como puja. ¿Qué tal es? Coge por el lado, coge por el lado. Cuidao, cuidao, cuidao. O sea, otro equipo. 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 Toma, cabrón. Son 100 más que lleva. Sígueme, sígueme. Cabrón, pero construye, maricón. Ay, yo no tengo materiales. Uy, no te has ido, man. Lo digo más otra vez. Régalo. Chacho, estamos muy lejos. Lo siento, José. Vamos a tener que sacrificar, mani. Cabrón. Cabrón, él es Kari. No. No podemos, no podemos. No hay break. Uy. Si es eso, no llegamos. Tienes razón, José, perdóname. José, perdóname. Tranquilo. Estoy parando, si me pega. Si me caga un pájaro, me jodo. Digo, que está en donde estábamos. Estoy en zona, estoy en zona, estoy en zona. Kidani, toma, toma, Kidani. Coge esto. Cogieron la altura. Están, están detrás de ustedes, tan detrás de ustedes. Están en la casa. Sí, lo paro uno, paro uno, paro2. Están en la casa. dos. Están ene, acuerdos de matarme. Por un marzame matarme. Adiós, José. Hay uno, uno se metió en el cráter en 53, 53, 53, 53. Hay uno por 53 y uno en cuatro, uno en cuatro. Y acá a la derecha, gente. Como anoche. Me están disparando a mí. Me están disparando a mí. No, a los dos, cabrón. Ajá, los dos, cabrón. Dejen la mierda. Hay una gatita joja por ahí... Hay dos en el cráter, si los veo, los veo. Se están regrupando. Vamos a joder... No tengo materiales para salir del cráter, hostia. Y ellos no tienen materiales. ¡Dicho! Yo tengo, yo tengo, yo tengo al P.G. Están los tres aquí conmigo. Ya te jodió, yo mo. Yo estaba punta de vida, pero le bajé bastante. ¡Vamos! ¡Mira esa pendeja, mano! ¡Vamos con la hoja! ¡Qué bolida partida, p***! ¿Cuántos matamos, eh? No se vaya nadie. ¿Cuántos matamos? Cuatro y cuatro, ocho. Tres, doce. Doce y siete. ¡Ay, María! Casi lo mato. ¿Qué son todos matamos entre todos? 19. Yo maté cuatro. Yo maté cuatro. Seguro en cuarto, cabrón. ¿Nos vamos? Me aseguro ya. ¿Tú? ¡Gracias! ¡Vamos a ver el cráter! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!